¿Cómo está el inglés de Natasha hoy en día rumbo a lo que es el Miss Universo? Yo tengo un buen inglés, así que puedo hablar con ti inglés. Pero sí, mira, yo me fui a estudiar. Yo ni entiendo inglés, o sea, yo no hablo inglés, pero dale, tú fluye, mano. En el 2020 tuve la oportunidad de salir del país justo antes de pandemia. Y me fui a estudiar inglés a Escocia. Me siento muy agradecida porque en ese proceso, en ese lapso de tiempo, pude aprender y tratar de tener mejor inglés.